¡Hey! ¿Qué pasa? Bueno, hoy el tema del vídeo va sobre equipamiento para hacer enduro, equipaciones, protecciones y tal, para practicar el enduro MTB, ¿vale? Bueno, voy a también comentar cómo voy, porque todos estos productos de mi derecha son de productos del sector ciclismo, ¿vale? Recordar, ahora hablaremos un poco de ellos y de estos otros, recordar que tenemos el 15 y el 20%, entre el 15 y el 20, según qué producto sea, bueno, en eso, en el sector ciclismo, dando la palabra de que, bueno, que venís de Run Rider o tal, y ya se lo aplica directamente del 15 al 20, ¿vale? Bueno, pues empezamos. Quería comentar para, bueno, cuando vamos a comprar algo de, bueno, algo necesario, ¿no? Porque creo que todos estos productos son muy necesarios, o sea, es lo básico que necesitamos para hacer este deporte, ¿vale? He cogido cosas que ya he gastado, bueno, o aún están bastante buenas, ahora iremos viendo y comentando, esto, pero la verdad es como comparar un poco con lo que tengo ahora y lo que he tenido, ¿vale? Ya que tengo, he cogido como tres productos de cada cosa, ¿vale? De cada cosa que creo que es, como ya he dicho, bastante, bastante necesaria, y bueno, y la verdad es que voy a hablar un poco seguro, porque de la única manera que hay, que se pueden probar las cosas, pues, utilizarlas, gastarlas, y en, o sea, en situaciones de mucho calor, de mucho frío, de tal, entonces, pues, bueno, pues, qué manera mejor de hablar cuando ya, pues, lleva bastante gastado y ya puede hablar de unas cosas que son mejores que otras y tal, ¿vale? Bueno, vamos a empezar, por ejemplo, con los cascos, ¿vale? A ver, iré un poco rápido, porque si no, tengo muchas cosas aquí y, y si no, pues, esto se hará muy largo. A ver, con este casco, son, el, digamos, después he tenido dos cascos más, ¿vale? Es un Bell, ¿vale? El, el Air 2, bueno, decir que Bells, con, que la marca de Bells, siempre la he preferido en tema de, de mentonera desmontable, ¿vale? Porque es un casco muy ligero, o sea, su prioridad es el peso, y, y el desmontaje y montaje, pues, es bastante, es bastante rápido. Y luego, pues, bueno, pues, cuando llevamos el casco sin mentonera, pues, es un casco bastante ligero y eso es, por, por tema de cuello y comodidad y tal, pues, bueno, yo siempre, la verdad es que prefiero casco, casco ligero, ¿vale? Y, bueno, y eso es donde destaca, eh, en, ya digo, en desmontable, donde, donde, donde destaca bastante, eh, Bells, la marca Bells, ¿vale? Eh, bueno, después, como no suelo usar mucho mentonera, eh, estuve llevando un tiempo, eh, med, ¿vale? A ver, estos son marcas, eh, que no va, que no va a fallar, ¿no? Las marcas, las principales marcas, pues, como creo que en todo, no se falla, lo único es que hay diferencias que te pueden ir mejor o te pueden ir peor, ¿vale? Yo este casco estoy muy contento con él, porque, bueno, es también un casco muy, muy ligero, muy, muy incómodo y tal, pero sí que es verdad que Bell lo, lo prefiero por calidad, ¿vale? La calidad de Bell creo que es bastante única. Luego, un casco de estos te lo compras, ¿vale? Ahora, el que llevo, por ejemplo, es el tope, el tope de gama, el Superi, es un casco que, a ver, de primera, sí que es bastante caro, pero lo bueno de estos cascos es que te compras un casco de estos y te puedes olvidar durante muchísimo tiempo, como no vaya a ser que te metas un buen golpe contra una piedra o algo y le quites la protección, o sea, ya no se ha, ya no se ha aconsejado llevarlo, mientras tanto, va a ser un casco que vas a echar dinero, pero lo vas a echar una vez, ¿vale? Hay otros tipos de cascos, pero luego empiezan a romperse mucho los herrajes de sujeción de mentonera y tal, y bueno, esto es único en su especie, ¿vale? Luego, lo bueno que tiene es que tenemos recambios de todo, o sea, de todo, de esponjillas, de todo lo que nos haga falta. Yo, para mí, Bell es un casco bastante, bastante único, ¿vale? Sobre todo, ya digo, si es con... si es sin mentonera, podemos tener varias opciones, ¿vale? Bastante buenas, pero a la hora de mentonera tenemos muy pocas opciones, algo que se asemeje a esto, muy, muy, muy pocas opciones, ¿vale? Bueno, ahora vamos a tocar temas de gafas y pantallas, ¿vale? Yo, con las gafas, la verdad es que he sido un poco rácano siempre, las he pillado siempre por Amazon o tal, y bueno, yo siempre, la verdad es que he comprado bastante, aquí voy a enseñar solo tres gafas, y siempre me he encantado mucho por la X-Tigger, ¿vale? X-Tigger, se llama. Bueno, en Amazon por 35, de 30 a 35 euros, tiene este tipo de gafas. Estas son las que, el modelo que había antes, y este es el modelo, creo que es el último modelo que tiene X-Tigger, ¿vale? Vale, pues a ver, son gafas que para su precio o calidad sí que van bastante bien, pero el tema está en que, bueno, que yo lo que más he notado en gafas baratas, tipo esta, es que la calidad es bastante pésima, se nota que no es una gafa de mucha calidad, y luego la pantalla siempre se me rayan, porque yo soy siempre de cuando compro un kit que te viene con varias pantallas, soy de llevar casi siempre la pantalla transparente, ¿vale? Y la pantalla transparente nada más, o sea, yo la he tratado muy bien y tal, siempre en su funda, cuando termino y tal, pero nada más que el paso de la rama y tal, la raya fácilmente, o sea, unas gafas de estas, yo unas gafas de estas que se vean bien dos meses o por ahí, ya a partir de los dos meses ya están muy rayadas y tal, ¿vale? Entonces pues ya toca, pues bueno, toca ponerle otra clase de cristal y bueno, para salir diariamente pues siempre quedan, ¿vale? Ahora pues nada, comentar que estoy llevando las fotocromáticas de Maxi, ¿vale? Y decir que es la mejor gafa que he tenido, ¿vale? Pero vamos, con bastante, bastante diferencia, solo, bueno, además de que fotocromáticas no he tenido nunca, la recomiendo muchísimo porque es que lo llevas todo, o sea, lleva mucha visibilidad clara, que es lo que yo creo que más importa en el enduro porque estas para mí son bastante oscuras y bueno, son unas gafas con un agarre increíble que no te lo va a dar, no te va a dar nunca un agarre, una gafa esta no te va a dar un agarre nunca ni parecido a algo de muy buena calidad como esta gafa y la verdad es que estoy encantado, son, vamos, son las, sinceramente son las mejores gafas que he tenido, ¿vale? El tema de pantalla, antes por ejemplo, bueno, este un modelo que llevaba, que llevaba antes, es decir que no soy mucho de pantalla, pero bueno, algunas veces sí que me la pongo, pues lo mismo, te compras una gafa barata, ¿vale? De 20, esta a lo mejor valen 20 euros por ahí, pero el tema está en que lo mismo cuando se rayan, esta por ejemplo lleva aquí una raya bastante ya grande y tal, pues bueno, luego no tiene no tiene recambio o está muy difícil encontrar un recambio, si se puede quitar, lógicamente todas las pantallas se puede quitar la... pero luego encontrar justamente el modelo que lleve el mismo anclaje, que lleva que lleve el mismo patrón, nos va a ser casi imposible, ¿vale? Como no vaya a ser, pues bueno, algo como como esta gafa, la Smith, que es un pedazo de gafa, un pedazo de pantalla y vamos a tener recambio de todo, ¿vale? De hecho, trae un recambio, trae este que es el azulico este y luego un transparente, ¿vale? Pues bueno, vamos a tener siempre recambio de pantalla, vamos a tener siempre recambio de cinta e incluso creo, 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 creo que también de esponjilla, o sea, nos vamos a gastar el dinero bastante, creo que nos lo vamos a gastar bien, en tema de cuando elegimos productos buenos de tanta calidad como esta marca, en gafas, porque una vez que no lo gastemos, pues bueno, si luego tenemos algún problema, alguna radiadura o algo, pues no es lo mismo luego gastarse X dinero en una pantalla que tener que volver a gastarnos, pues bueno, una elección como esta, que son 20 o 30 euros, pero al final 20 o 30, cada vez que se rayan, al final es caro, ¿vale? Así que nada, encantado, la he llevado un poco, a partir de cuando empiece a cambiar un poco el tiempo, quiero poner, quiero empezar a ponerme el casco con mentonera y la pantalla y la voy a empezar a usar más, pero de momento he salido un par de veces con ella y estoy encantado con ellas por la visibilidad, la comodidad y bueno, todo lo que ofrece esta pedazo de gafas, ¿vale? Vamos con más cosas. Bueno, ahora vamos a tocar temas zapatillas. Yo llevo, estoy llevando ahora la Rai Concept y la verdad es que también puedo decir como la Kafa, es la mejor zapatilla que he tenido nunca, o sea, no he tenido una zapatilla con tanta calidad, tanto agarre, tanto, lo que me da esta zapatilla nunca me lo ha dado ninguna, ¿vale? También volvemos a lo mismo, es una zapatilla bastante cara, pero una vez que te la pones y empiezas a usarla, notas los euros, a lo mejor a veces pagamos un poco más de lo que se debería, pero bueno, ya digo que a veces lo barato sale caro, porque por ejemplo algo barato tengo por aquí, estas son una O'Neill, ¿vale? Y bueno, esto al meme y algo ya me apareció esto, ¿vale? Ya, pues bueno, se han soltado y tal y luego no tiene nada que ver, o sea, la comodidad, el agarre de la zapatilla y tal, no es comparable, ¿vale? Muchos dirán, pues así a simple vista, es una zapatilla muy parecida, pero no tiene nada que ver la entrada, o sea, aquí al final el precio está en algún sitio, ¿no? Esta tiene entrada de cala, esta no tiene, cuesta mucho más calar esta zapatilla que esta, es una zapatilla, esta es una zapatilla con muchísimo más agarre, o sea, no tiene, no tienen nada que ver, ¿vale? Algo también bueno que llevaba antes eran estas adidas, estos botines que eran altos y la verdad es que el pie me lo sujetaba bien y tal, pero también pasa lo mismo, que el desgaste ha sido bastante rápido, no sé si en esta, por ejemplo, bueno, empiezan a soltarse y tal, sí que es verdad que esta la llevo un mes, están impolutas, las zapatillas están impolutas, igual que el primer día que las llevaba, y estas las tuve como unos 8 meses o por ahí he tenido usando estas adidas, ¿vale? La verdad es que he estado muy contento con ellas, lo que pasa que ahora sí que es verdad que en verano, pues al ser más botín que zapatillas, da mucha calor y en verano a mí me daría pereza ponerme estas zapatillas ahora en verano, ¿vale? Pero bueno, también decir, pues bueno, que una marca como adidas no va a decepcionar tampoco y la he llevado muy, 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 muy a gusto. Veremos a ver si esta cuando la lleve 8 meses, pues estaré tan contento como he estado con estas zapatillas, ¿vale? Bueno, ahora vamos a tocar temas de rodilleras, que es un tema bastante delicado para el tema de pedalear con ellas, subir, o sea, hacer remontes con ellas puestas o no, eso depende, el daño que nos hagan, la calor que den, y depende de muchas cosas. Entonces, bueno, pues yo como he probado también varias rodilleras, vamos a comentar el tema, ¿vale? Ahora llevo las danis estas, que la verdad es que estoy encantado con ellas, o sea, no es aquí por, pero es la mejor rodillera también que he tenido, porque, a ver, antes llevaba, antes de estas, llevaba las Endura, ¿vale? He estado muy contento con estas rodilleras, o sea, hasta tener estas, estas eran las que mejor he tenido, pero el otro día me los puse, porque, me puse estas rodilleras, las Endura, porque las danis las tenía en la lavadura, y me di cuenta, ahí es donde me di cuenta la diferencia de esta rodillera a esta, ¿vale? Esta me dio un calor increíble, estaba deseando de bajar abajo para cuando empezara a subir, bajarme la rodillera al tobillo, porque, no sé si se apreciará, pero la tela es muy, o sea, esta, no tiene, digamos, no tiene ventilación, y esta es otra manera, además, mira, ahí se ve un poco la espalda, ahí se ve la, por la rejilla, la pared, y aquí no se va a ver, por mucho que la estire, no se va a ver nunca la pared, ¿vale? Eso lo que hace es dar mucha, mucha, mucha calor, si comparamos a este tipo de tejido, ¿vale? El tema de fuerza, eso es también lo que hay que ver, porque a veces por la rejilla, cuando tenemos mucha rejilla, pues menos consistente es, y menos aguanta a los tirones esos de cuando nos estamos metiendo la rodillera en la pierna, ¿vale? Esta también la llevé ocho meses, esta rodillera, y la verdad es que me ha salido bastante, bastante buena, tiene por ahí alguna rotura, a ver si la encuentro, aquí está, a ver, esta es la rotura a los ocho meses, es la rotura que, bueno, durante ocho meses, rotura ya afilachada, engancharse por ahí en ramas, y de tal, algún agujerico también por ahí tiene, a ver, es normal, porque en el enduro, y sobre todo yo, yo gasto mucho material, o sea, lo gasto, lo pulo, lo hago porgo, el material en el enduro, porque, bueno, tocamos zonas que están muy cerradas, de muchos pinchos, bueno, de eso, de aliagas, de enganchones por ahí y tal, y al final, pues bueno, son materiales que la verdad es que sufren mucho, ¿vale? Entonces, pues bueno, yo he estado muy contento con esta rodillera, muy contento, pero lo único es que para el calor, no le aconsejo nada, porque da un calor, o sea, a diferencia de esto, eso da un calor que es insoportable, una vez que tienes una rodillera fresca como esta, y luego te metes en una rodillera que, ahí notas la diferencia de eso, de decir, ¡buah! ¿Qué hago y hago? ¿Cómo me siento las piernas? ¿Quiero quitarme esto ya? Nada, decir que, bueno, que estas son un poco light, son unas trail, ¿vale? Que hay varios modelos y tal, pero bueno, yo creo que esta, para lo que yo hago, creo que esta rodillera es muy recomendada y muy cómoda, ¿vale? Mucha gente dice que esto que sobresale, que no sé qué, yo la verdad es que para mí es la mejor rodillera que he tenido en comodidad de pedaleo para subir y tal, la mejor sin duda, ¿vale? Es muy ligera la rodillera y es muy, muy, muy cómoda. Bueno, antes tenía otras rodilleras, he gastado muchas rodilleras, las Inks, estas, las tenía antes, pero me dieron la prueba, me la dieron mal, o sea, a los cuatro días, bueno, a los cuatro días no, a lo mejor, a los tres meses o por ahí, la rodillera un día le tiré, ¡pah! y me quedé con media rodillera en la mano, ¿vale? Es una rodillera, pues bueno, muy light, sí que son de esas que endurecen cuando tienen golpe, o sea, pero solamente tiene frontal, no tiene protección en la rótula, lateral, quiero decir, y las de velcro a mí sinceramente no me gustan, me gustan mucho más las de silicona porque, bueno, porque agarran muchísimo más, para mí agarran mucho más y son más cómodas las de silicona que las de velcro, ¿vale? Yo soy de rodillera de silicona, y esto es la joya de la corona, también una Onis, como las zapatillas, estas son una de las primeras rodilleras que, bueno, cuando empecé a hacer enduro, pedí esta algo barato, pedí esta, pero vamos, esto es... Quien lleva estas rodilleras que lo veo por ahí, hombre, en tema de protección y de tal, puede ser que sí, que esta rodillera te proteja más que a lo mejor un tipo de rodillera de estas, pero para movilidad, de pedaleo, esto con esto es casi imposible subir, o sea, no es que no te deja, es como llevar una, como llevar una escayola, luego el calor, los velcro estos normalmente te rozan por detrás, bueno, todo esto es tan voluminoso, creo que es más para hacer DH puro, by-park y tal, pero creo que para salir, para hacer salida en durera, hacer ruta, hacer pues o ruteo, ¿no? que es lo mismo coger sendas que tienen sube-baja y tal, y tienes que ir con rodilleras, pues bueno, esto es para eso, es para lo que está diseñado esta rodillera, esta rodillera, pues para eso creo que no, creo que no va muy bien, que digamos, ¿vale? Bueno, también por lo que me ha preguntado mucha gente, es tema de riñonera, ¿vale? El tema de riñonera, yo llevo riñonera, mochila de momento no llevo, no me, prefiero siempre riñonera, ¿vale? Ahora llevo la Columbus esta, que estoy súper encantado con ella, porque tiene un agarre, no se me mueve, hay mucha gente que me dice que por el canal y colegas que me dicen que no saben qué hacer con las riñoneras, porque se les mueve, que tal, este modelo no se mueve, 100% garantizado, si lo llevas ajustado a tu cintura, claro, y lo bueno de esta riñonera es que creo que es la riñonera más grande que hay, ¿vale? Yo la llevo con litro y medio de agua, pero le pueden meter dos litros tranquilamente, o sea, si tienes una bolsa de dos litros, se la pueden meter, que te va a coger tranquilamente y aún te va a quedar, o sea, te va a quedar a un sitio, tiene una capacidad increíble esta riñonera, increíble. No sé si se verá, pero bueno, aquí está la bolsa de, que por cierto es la de la Camembert, la suya ni la he estrenado aún, la bolsa, y tiene ahí sitio, a ver, es un poco luminosa, eso sí que es verdad, pero creo que tampoco es, a ver, es un pelín más grande, antes llevaba la Camembert normal, y sí que hay diferencia, pero prefiero llevar, y más ahora en verano, una riñonera grande que una mochila, ¿vale? Entonces, pues bueno, es una riñonera muy, muy, muy recomendada para rutas largas y verano, ¿vale? Para eso, para llevar comida y para llevar dos litros de agua si es necesario, si eres mucho de beber agua en ruta, esta riñonera es perfecta, ¿no? Creo que no existe otra tan grande como esta, no de capacidad de litros por bolsa, no, sino de capacidad cúbica total de lo que es la riñonera, ¿vale? Pues eso también, la tengo perfecta, igual que el primer día, ¿vale? Ya sabemos que la riñonera siempre es de quitar, de poner, de dejarla por ahí, apoyar y tal, pues bueno, tiene una calidad muy, muy, muy buena. A ver, la reina de la, la reina de mochila y de riñonera, ya sabemos que es Camembert, ¿no? Yo esta la he tenido un año y pico y está intacta, ¿vale? Está intacta, o sea, no, no, no tiene nada, ni nada, o sea, perfecta, está totalmente perfecta. La única diferencia de una a otra, bueno, la gran diferencia de una a otra es el precio, o sea, esta vale el doble menos que esta, ¿vale? No sé si valdrá el doble menos, pero a lo mejor vale un 40% menos esta. Bueno, y con el descuento estoy seguro que sí, que va a valer el doble menos esta que esta, ¿vale? La dureza, pues no lo sé, porque esta, como he dicho, la he tenido un año y pico y está intacta. Cuando lleve esta un año y pico, pues veremos a ver si sigue intacta, ¿vale? Nos queda la duda, pero vamos, que me da que sí, porque está perfecta y la textura que tiene, o sea, el material es muy similar o igual que el de la Camembert, o sea, que promete esta riñonera, promete dar bastante de sí, ¿vale? Venga, vamos con otra cosa. Ah, bueno, me dejaba esta riñonera. Esta riñonera, nada, es algo así barato, que a veces, pues lo que estamos hablando del material barato, ¿no? Que a veces, pues preferimos gastar menos por ahorrarnos, por esto o por lo otro. Vale, pues yo esta riñonera la compré, no sé de dónde la compré. Vale, valía... No creo, no creo que tenga mucha diferencia al precio, ya no sé ni qué marca es. Creo que es una U. Sí, creo que es una U esta. Vale, pues... Seguramente que de precio andan con esta, con el descuento andan más o menos igual, ¿vale? Pero bueno, esta en su momento, pues era muy barata y tal, me venía mejor, no me venía muy bien gastarme X dinero en una riñonera y decidí comprar algo económico, ¿vale? Pues nada, pues a los cuatro días, no sé si se verá, cosía por todos lados, porque se le arrancó la costura de aquí. Vale, tuve que ir a la mamá a que me cosiera la riñonera. Aquí esta, esta climallera ya se quedó ya inútil porque le salió ahí el agujero este y ya, bueno, ya no me valía para nada. Esta sí que se me ha movido de siempre, o sea, esta riñonera, porque no compare el agarre de esta riñonera. La anchura que tiene aquí de riñones, esta a esta. O sea, es aquí ya donde empiezan las calidades, donde se destacan las calidades. O sea, no tiene nada que ver la salida de agarre que tiene de una a otra. O sea, es más del doble, ¿vale? Esta incluso, hay mucha gente que dice, no, es que yo prefiero mochila porque es que me agarra más y tal, hombre. En la parte alta no te va a agarrar una riñonera porque la llevas baja. Pero tema parte baja, una riñonera como esta te agarra una barbaridad porque lleva tanta altura que te agarra una barbaridad. O sea, te pone recto la riñonera, te lleva recto, ¿vale? Es increíble. Yo con esta riñonera estoy encantado. Además tiene más, tiene bastante, comparándola con la camembert, en eso también destaca esta, la Columbus, ¿vale? Tiene más, tiene bastante más cuerpo, a ver, tiene bastante más cuerpo de una a otra, no sé si se apreciará en cámara, pero se nota. O sea, se nota que está una riñonera pues más, más rapidilla, más light y está una riñonera pues como digo. Que, vamos, que para rutas largas y verano y tal, esta riñonera creo que no tiene rival, ¿vale? Bueno, ahora vamos con tema del guante, ¿vale? El tema del guante, yo, ahora que llevo guante, por fin llevo guante, gasto mucho guante, ¿vale? Porque tengo el agarre, o sea, es como, no sé, no sé por qué, pero tengo agarre, como muevo tanto la bici, pillo muchas ramas, pillo y gasto mucho, mucho guante. Entonces, pues bueno, tuve la primera, el primer guante que saqué de sector ciclismo, fueron los, los five estos. Y, y bueno, la verdad es que decir, yo no, yo como he dicho, yo siempre con la verdad por delante, no voy a engañar a nadie, no voy a, no voy a recomendar a nadie que compre algo que a mí no me gusta, ¿vale? Pues bueno, a las tres, cuatro semanas, vamos a poner un mes o por ahí, apareció este agujero, ¿vale? Un enganchón, y este agujero, a ver, y este pedazo de agujero por aquí, ¿vale? En la parte alta de la mano, ¿vale? Eh, bueno, decir que es cosas, que son cosas irremediables, ¿no? Que fue un enganchón, y un enganchón de una rama, y de igual ya la calidad que lleves, que lo va a enganchar, ¿vale? Pero el problema es por la rejilla, porque este guante es muy XC, es muy XC, es un guante pues de XC, no es de Enduro, es de Enduro Five, tiene otro modelo, ¿vale? Entonces, pues bueno, pero el problema es la rejilla, ¿vale? La rejilla, mirad ahí como se ve, o sea, la rejilla es, no sé si se aprecia, pero se vería también la pared con él, ya que hemos puesto, tiene una rejilla muy 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 fina, bueno, a lo que vamos, tiene una rejilla muy fina, entonces, ¿qué pasa? O sea, que tienes más facilidad de enganchar una rama, te engancha una rama, y se lleve el enganchón, se lleve el bocado, como me pasó con el otro guante, ¿no? Pero bueno, son cosas que elegir un poco lo que vas a hacer, lo que vas a hacer con ello, entonces elegir tu modelo, porque ya te digo que esto es XC, no es Enduro, lo que sí decir que el agarre lo tiene como, vamos, yo mira que soy de apretar el manillar, pues el agarre lo tiene perfecto, y además un guante que agarra una barbaridad, ¿vale? Pero bueno, como no dieron la talla, para la práctica que yo hago, pues nada, fui a hablar con Rafa, y solucionamos el problema con este otro guante, que es también Fyfe, lógicamente, Y bueno, este guante ya tiene otro tejido, ya no es un tejido tan, este es más fuerte, este tejido, entonces, pues bueno, de momento decir que voy súper cómodo con ellos, que tienen prácticamente el mismo agarre, Igual estos tenían un pelín más de agarre, pero yo soy de guante fino, y bueno, no tienen ahí otros, tienen muchísimos modelos de guantes ahí en tienda, en estocaje, pero bueno, no son los guantes más, que llevan ni más protecciones, ni más para más agarre, ni nada, son unos guantes pues muy light, y son los que yo utilizo, ¿vale? No son, realmente no son muy recomendados para hacer Enduro, ¿eh? Son solamente para que te tapen las manos, y si tienes algún restregón, pues que te lo evite, y que te saque de lo mejor posible de la caída, ¿vale? Pero no son guantes de Enduro, ¿vale? Pero nada, muy, muy, estos me gustaban a lo mejor un pelín más, porque eran más frescos ahora para el verano, al llevarlo, como os he dicho, la rejilla y tal, estos a lo mejor son un pelín más calurosos, pero bueno, es por puntuar un poco el tema, ¿vale? Pero nada, encantado con estos guantes, y creo que estos sí que me van a dar la talla, porque yo me he gastado mucho, a ver, he sido siempre de llevar guantes, lo que pasa que algunos veranos y tal, pues no lo he llevado, cuando empecé a grabar no llevaba guantes, y he sido de comprar guantes a punta pala, ¿vale? Porque ya digo que yo he sido un destrozo a guantes, y a veces ya de tanto comprar guantes de esos de 10, 15 euros en Amazon, en Aliexpress y tal, me he dado cuenta que digo, madre mía, pues si es que voy, a veces me he durado un guante una semana, digo, pues si esto es barato, barato, pero al final salen caros los guantes estos de las narices, y bueno, pues eso, si me pongo a enseñar todos los guantes que tengo, me tiraría aquí toda la tarde. He cogido uno de los mejores que tenía antes de llevar la marca A5, que son unos famosos Ion o Ion, y bueno, esto sí que se nota, es lo que estamos hablando, se nota mucho la calidad, se nota, aunque no quito una cosa a la otra, al final tienen su muerte, o sea, agujero, pero bueno, pero son guantes, que es que los guantes al final, los guantes finos al final duran lo que tienen que durar, o bien, al final, pues, estos también los dejé, pues, un poco para arrastre. El dedo por aquí, bueno, no les voy a echar más cuenta a los guantes, pero eso, también es verdad que cuanto más fuertes los guantes, más digamos endureros, pues mucho más van a aguantar que no guantes de estos que son un poco XC o ya al Mountain Trail, cosas de esas. Los calcetines, que estoy, la verdad es que estoy encantado con ellos, ¿vale? Son también unos Dainis, también de sector ciclismo, y bueno, lo que más me gusta es que yo, por ejemplo, soy a veces de en el aire torcer un poco, torcer un poco la bici y tal, y alguna vez, de vez en cuando, me descalo en el aire, y cuando toco el suelo, para algunas veces, pues, me dan las espinillas el pedal, ¿vale? Y además de que duele, de que te deja marcas, y esas marcas son eternas. Y esto, pues, te va a quitar, te va a quitar esa, aparte de alguna pedra, que sabemos que a veces nos tira la piedra de adelante, o sea, la rueda de adelante, o el que va de adelante, escupe una piedra pellizca, una piedra de esas pellizcas que va por ti, que parece un misil, cosas de esas que, bueno, que esto, la verdad es que sube casi a la rodillera, lo veo más para invierno, porque va muy cubierto, yo que suelo llevar pantalón corto todo el año, y entonces, pues, bueno, pues, con esto ya es bastante más difícil que la piedra o el pedal te busque el lado descubierto, ¿vale? Así que, nada, también muy, muy, muy recomendable los calcetines con protección, ¿vale? Yo siempre, o sea, yo cuando veo algún endurero o algo que va hasta las asas, que parece robocop, que va ahí, que no se, que va así, que no se puede mover y tal, a mí eso me da repelú, o sea, yo creo que hay que ir suelto, hay que ir protegido, pero si vas a hacer, como no vas a sacar algo bruto, o que seas de caerte, si eres de caerte, cuanto más protegido vayas mejor, si vas a tipo robocop, pues tipo robocop, pero yo, por ejemplo, no le veo sentido de yo ir protegido hasta las asas, porque no voy a tener movilidad, no voy a disfrutar bien de, yo que soy de moverme mucho en la bici, de estar siempre de posiciones, de para allá, de para acá, de, parece que un mono encima de la bici, pues bueno, cuanto más cargado vaya, pues menos voy a disfrutar, ¿no? Lógicamente, y ahora en verano más calor voy a pasar, pero bueno, que también lo respeto, que hay gente que tiene los petos estos interiores de Fox, que los veo la caña, la verdad, porque es que con eso, si te cae, es raro que te pase algo, ¿vale? No va a ser lo mismo que ir ahí en camiseta, pero bueno, solamente pues mi opinión, ¿no? Que yo me siento, si no llevo muchas protecciones encima, pues me siento más liviano, me siento más ligero y me siento pues que voy a ir, que voy a ir mucho mejor encima de la bici, ¿vale? Entonces, pues bueno, estos son mínimas protecciones, que la verdad es que va muy cómodo con ellas, como si llevase, llevar un calcetín de esto a llevar un calcetín normal, no va a notar la diferencia, ¿vale? Porque hay calcetines que sí son muy voluminosos, que sí, pero este tipo de calcetín simplemente es cubrirte la espinilla y fuera, ¿vale? Entonces, pues bueno, pues recomendar este material, ¿vale? Bueno, y ya para ir finalizando, pues eso, que de momento estoy súper contento con lo que me está aportando este material, o sea, súper contento, lógicamente estoy llevando material de primera marca, o sea, es difícil fallar, por lo que estoy llevando, y eso, y recomendar siempre a sector ciclismo, pues por aprovecharos del descuento, bueno, ya que podemos aprovechar durante un año el descuento del 15-20%, yendo de, simplemente con la palabra Run Rider, pues bueno, así hacemos que las tiendas físicas, pues sigan funcionando, y le damos un poco de fuerza, porque el internet, la verdad, es que se está cargando, y sí que encontramos los productos más baratos, pero luego ellos no nos van a apañar la bici, ¿vale? Luego cuando tengamos una avería de, no sé, una urgencia, nos vamos a llamar al que le hemos comprado el casco, porque nos vamos a ahorrar 80 euros, y nos va a sacar de la avería para salir mañana por la mañana, que tenemos quedada con los colegas, ¿vale? Entonces, hay que llevar un poco en cuenta eso, de que hay que ayudar a quien nos ayuda, ¿vale? Y nada, comentar también, ya que estamos hablando de equipaciones, pues nada, las equipaciones Run Rider, que están cada día siendo más fuertes, se están moviendo cada día más, y la verdad es que sigo tan orgulloso como el primer día de esta marca que hemos creado realmente entre todos, porque yo empecé con una equipación para mí, y la verdad es que, bueno, como he dicho en algún vídeo, me dedico plenamente a hacer equipaciones de la marca Run Rider, ¿vale? Decir que esta equipación ha sido la que más sea, no sé si se verá, porque estoy aquí con el gran angular, el SuperView aquí en casa, ¿no? Porque si no se va a ver toda la casa. Es decir que esta equipación ha sido la top de este verano, bueno, o está siendo, ¿vale? Junto también con esta camiseta, o sea, esta equipación ha sido la top. Está funcionando, están habiendo pedidos de todos los colores, ya que en pantalón hay rojo, azul y el negro, pero el negro es el top, ¿vale? Y ya digo, esta camiseta y esta también son las top, entre otras, pero estas son las más repuntadas, las que más gustan, las que más están gustando a la gente, ¿vale? Bueno, pues nada, pues hasta aquí el vídeo de hoy, y nada, y ayudar a eso, a dar unos pequeños consejos de materiales, de qué materiales llevar, y de, bueno, y elegir siempre, pues, ir siempre con lo más cómodo, ya que vamos ahí con cosas que son pegotes para nuestro cuerpo, pues por lo menos llevarlos lo más cómodo posible para tener un mejor manejo y una mejor, y disfrutar todo lo que podamos, pues, cuando estamos encima de la bici, ¿vale? Bueno, no me lío más, nos vemos, chao.